Es una que dice un chico que va con su pareja a casa y la chica se llama Desire ¿Qué me vas a decir? Digo, pues luego te lo desire ¡Muy buenas a todos aquí de Trabajo! ¡Bienvenidos a un nuevo RRRRRRR! Bueno, pues bienvenidos a un nuevo reto de fútbol en el que vamos a hacer Bueno, está por aquí Guayorri Hola, ¿qué tal? Guajapain Jeraxtreme ¿Qué tal chavales? Mite Javi Hola chicos, ¿qué tal? Y JK Chicho está en las prácticas, José lo mismo, así que ya sabéis que no pueden venir de momento Y algo ya se ha ido Se fue Hay gente que no volverá Hay gente que se apenará, hay otros que estarán de saltando alegría ¿Qué pones? El esto del negro ese que empieza a 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 Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un reto de voleas, vamos a tirar cada uno cinco voleas No sé por qué se pone Gerardo a la portería Siempre Porque es el más grande, entonces Me gusta ser portero El que vaya fallando tendrá que probar una de estas tres papas O sea, quedará tres papas al azar Y no sabemos porque aquí hay papas que son no picantes y papas picantes No son picantes, pero no pican tanto como las... Ah, vale Pero hay unas que son las de tabasco, que esas pican la puta hostia Entonces, se quedará tres Y como pillo una de las fuertes, pues... Y si pilla tres fuertes ya... Se jode Se jode Así que es así de simple No olvidéis, dejad... Bueno, por cierto, que sepáis No me han pagado Así que, Dorito, si quieres te paso la cuenta, ¿sabes? Y... Me haces un testo Bueno, chavales, a ver si llegamos a 50.000 likes en este reto Y... Lo haremos... Con la novia de Javi Con la novia de Javi Con la novia de Javi Un trampolín gigante Y dos Eso no, pero boleas y traigo un trampolín Y hacemos boleas con trampolín Y hacemos boleas con trampolín No olvidéis dejad vuestro like, no olvidéis suscribiros Y si Javi va a perder Y si creéis que Javi va a perder Y si creéis que Javi va a perder ¡Ojo! Y a ver si metemos por lo menos... Dos regoles, va ¡Uah! ¡Uy! Se lo mete, eh ¡Uah! Sí Esta es la buena Uy, esa es más rojita, eh ¡Uy! ¿No va a pillar ni una, en serio? Que no huelen, que huelen igual Ponle la bolsa A ver ¡Buah! No pilla ni una, tío ¡Mmm! Escucha, puedes saltar un poquito más Que no salto yo nunca No pica No pica No pica No pica A ver si nos hemos equivocado de bolsa Ya verás que me han tocado mil astres ¡Tú lo querías! ¡Oh! ¡Uy, uy, uy! Ha chocado par, eh Mira, cuatro Juan, ¿por qué eres más chulo que nadie? ¡No puede ser! ¿Ni una? ¿Venga? ¿Venga? Seguimos ¡Cuarto tiro! Por ahora no he metido ninguno, eh ¡Uf! ¡Por si todos no lo hemos dicho! El último se comerá lo que queda del paquete A ver Un paquete entero El que quede el último Venga, va No puede ser ¿Ni una? ¡Uf! ¡Uy! Bueno, bueno Venga, va Ni una, ¿no? Se ha comido 15 papas Y ni una Bueno, mi turno Se ve que tiene la suerte con las patatas Con las papas A ver si Jordi pilla mucha picante Yo quiero ver a Jordi rojo Bueno, vamos a ver que tal se da al resto What happened? Hola que tal chavales Bueno, por lo visto estas papas Hay como media papas, ¿sabes? Tu coges... Hay una papa Pero la mitad esta pica, la otra no Voy a hacer boleitas Y por lo menos voy a marcar uno Porque así no me tendré que comer el resto de paquete de papas Así que... Vamos al lío Madre mía Que saltos pegáis, eh Increíble No se da cuenta que así no, que no va bien Pero las 3 de golpe, que si no te dais mucho ¿No? No Segundo tira Madre mía los saltos, eh Bueno, chavales, perdón por esta polea Porque tendréis que esperar a mí y a Gerardo para que veáis algo espectacular ¿Qué, Juanqui qué? Ya, pero tiene que haber una que pique más Nada, de una a una Pero esto es una raza Nada Bueno, chavales Si al final vemos que no pica ninguna No pasa nada El que se coma el paquete del último le vamos a echar un bote de Tabascontero ¡Uff! ¡Aaah! ¡Qué encerca! Le daba el palo, eh ¡Ay, Gerardo ni se ha movido, eh! Amazing skill demonstration ¡Ah! Vaya Nada, ¿no? Los alcornoques o los alcornoques como son tan bonitos ¡Ojo! 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 ¡El otro nos ha parado, eh! ¡Hijo de puta! Noticia de última hora Al parecer Gerardo ha realizado su primera parada del año Podemos decir que ante este hecho histórico El mundo se ha detenido ¡Vale allá las papas, los cojones! Eje, me viene de bonita, tío Sí, sí, nos vamos a vernos ya, eh Sí, sí A ver pica, pero no... No te deja un saborcito, eh Pica, pero aquí pone ultra picante No me jodas Empresa de papas ¡Cualquiera! La que quiera Nos tenéis que hacer unas papas O sea, un paquete de papas que pongan Crazy Crew Hashtag en Twitter Papas Crazy Crew Hashtag en Twitter Y etiquetáis a todas las marcas de papas que hay en España A ellos quiero ver Y que nos pongan unas papas Crazy Crew Ahí, ahí, ahí Lo más picante O sea, que todas piquen, ¿sabes? Y bueno, chavales, na Mira el desempate con el señor Javier Pero... Yo creo que si digo así voy a perder aposta Para comerme todas las papas Porque están hasta buenas Adiós A ver, te he dejado de esto en poco ¿Verdad? ¿Qué? Esto va a llenar... Dos mil años más tarde Muy buenas a todos, chicos ¿Cómo estáis? ¿Bien? Aquí estamos en el canal Y vamos a hacer a las voleas y... No quiero picarme ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Se la marcó! Hacía tiempo que el rey no se la marcaba ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pum! ¡Pum! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, ya está Ahí también estamos ¡Ja, ja, ja! ¡Ya está! Con la primera ya la he hecho todo ¡Vada, papá! ¡Ay, ay! Boca grande Lo que a ti te gusta Lo que a ti te gusta El primero no sabes ni como te salía ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Admitelo! 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 Pica pero muy poquito No es que... Nada ¡Ojo! ¡Bueno! ¡Dale al lado! ¡No! ¡Aaah! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Scorpión! ¡No me lo puedo creer! ¡Ojo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Madre mía! Bueno Gente de zona He marcado un gol He marcado un gol He marcado un gol Pero... Estoy salvado, he intentado hacer lo acrobatico especial para todos ustedes y yo hice lo que pude Nada, un saludo a todos y me voy Os voy a explicar una cosa, porque esto no es ni medio normal lo tonto que es y que todavía no los paguen Hemos enviado a Jordi a rellenar la botella de agua ¿Vale? Hemos venido, osea, ha ido a rellenar la botella de agua ¿Crees que como he ido a la botella de agua? Lo más normal, sería que como he ido allí, pues me pira el del grifo, ¿no? Osea, me pira el del grifo, no, pues mira Se ha bebiado más de media puta botella Osea, la ha llenado para borrérsela La cosa real es que ha venido bebiendo, así que es verdad Pero yo cuando lo he llenado, allí se ha llenado por aquí Porque como el grifo de ese, que la botella la tengo que encajar Esto no pasa por enviar al tonto a llenar agua Bueno, chavales, mi turno, vamos allá, vamos a ir con que meta un gol Porque, os voy a decir una cosa, estas papas no pican mucho Pero el que pierda, se va a llevar un tabasquito en todas las papas que flipa, ¿eh? Eso sí que va a picarse Saludito, Jordi Papas, pollo A que ahora me tocará a mí la picante, ya verás, una gracia A mí me juega mucho picando, lo digo en serio ¡Hostia! Todos tenemos derecho a ser libres Y así decidió la pelota La pelota voló muy lejos hasta que llegó a su destino Un honorable monasterio Shaolin Allí se entrenó de manera muy dura en las artes marciales pelotiles Hasta que tras mucho esfuerzo y sudor Consiguió consagrarse como la primera pelota Shaolin de la historia ¡Hostia! ¡Uf, si va buena, eh! Se ha ido bien Escúchame, como te marca, te marca ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¡Ahora, es mi padre! Siempre que dice eso, pega unos tiros Tirado, no se vayas fatigado Pues nada Jordi, ¿qué opinas de lo ocurrido en...? Es siendo dramático Insurgente Divergente Es una película Juegos del hambre X-Men ¡Ole! ¡El rechace! ¡El rechace! ¡Mald, mal, mal! ¡No ha fallado! ¡Ojo de alcohol! ¡No ha entrado, no ha entrado! ¡Oh, oh! ¡Alerta por subnormal! ¡Alerta por subnormal! Bueno, me toca ir al desempate con Javi y Jordi Bueno, nada, chavales Luego haremos una penitencia Picante de verdad Bueno, chicos Yo voy a darle todo lo mejor que pueda Ahí con mi polea A ver si me sale alguna Y si veo que He marcado alguna La última de chilena, va Hay que recordar que es el que mejor se levanta, eh Un puñadito, digo Ha cogido medio bolsa Madre mía, Gardo O sea, en cada tienda se ha convertido la bolsa ¿Cómo está el tema? ¿En serio? No ha comido más fantas, tío ¿Ves? Yo he pillado una ultra picante de esas Que chicharrito Chicharrito Es que hay que reconocer que a Gerardo Es el que mejor se le da en los Madre mía, Javi Gol Uy, casi Vale, bien, con este 3 no está la bolsa Tipo ahí tenemos 500 bolsas más, lo menos Esta pica un poco Ojo Iba bien, pero no con fuerza Me he roto el menisco Y ni uno se puto preocupa Por mi estado Creo que es denigrante Bueno, chavales Si perdemos Jordi, Javi Y yo No, y la penitencia va a ser Las papas picantes Pero de verdad De la Chris y Chris Os voy a decir una cosa Vamos a hacer crossbar desde el punto penalti A ver qué pasa A ver, la primera no cae de la boca ¿Sabes? Qué cerca ha estado, eh No quiero decir nada La blanda o la blanrecipe Bueno, bueno, bueno Javi estuvo cerca antes Pero esta vez Si fue bajito Mira, te voy a saber como se hacía con la otra Pam Pam Uf, uf, uf Uf No me des a Juanqui Qué manda Me da Toma, toma Dame, dame Toma Pasa Juanqui aquí Pues le he dado Vamos a ver si falla uno Por lo menos Y así ya estoy salvado Por eso he dicho Jordi Jordi, Jordi Jordi Con la dura ¿Qué? ¿Qué le ha dado con la dura? Con la dura es esta Bueno Ya sabemos Que si por lo menos Yo no le doy ahora No pierdo Y Javi está salvado Como mi polla La vida es dura Pero mi polla más ¡Vamooos! Si fallo Segundo reto del año Bueno, del año Segundo reto de siempre Que pierdo ¡Es calvo! Bueno, chavales Luego veréis la penitencia Me toca, me toca a mí He perdido yo Me toca a mí Así que La voy a dar Pero Tranquilo Tranquilo Pero Pero No por ello Va a ser más floja Vamos a hacer Las papas De la que se quiere Las papas más picantes De todas Marcas, marcas de papas Se acaba de dar una carrera A 10 metros Y está todo fatigado Por eso Marcas de papas Paypal de pollo En la descripción Para comprar las recetas A ver Bueno, chavales Espero que os haya gustado Espero que os hayáis Gerardo ha ganado ¡Hombre! Gerardo ha ganado, chavales Luego veréis Luego le daremos la copita Porque sí ¡Me están mojando el brazo! Me ha mojado él Bueno, chavales Luego veréis La penitencia Veréis también La entrega de copa Así que Esperemos que os haya gustado Gracias Como mi mojillo os mato Bueno, chavales Espero que os haya gustado Gracias a todos Que dais el like No olvidéis Suscribiros A activar la campanita Para no perderos Ninguno de los vídeos Un saludo a todos Y hasta el próximo ¡PAAA! Es muy tonto, tío Es que me iba a mojar Bueno, chavales José no participa Pero la penitencia viene No, vengo siempre Me pillo unas horas buenas Que ya he tenido que trabajar Y al cabo ni la puta Te toca las buenas, ¿no? Bueno Me ha tocado perder Segunda vez que pierdo, ¿eh? Desde que hacemos retos Primero ¡Tután! ¡Plaaaat! Bueno, chavales Mientras la penitencia Ya sabéis Esto sí va a ser Unas putas patatas Extremas De Tabasco Tenemos aquí el Tabasco Tenemos aquí las patatas Las que ya sabéis En el redondo No nos picaron demasiado Javi Javi Javo Procede No, mini Patrick ¿Qué tal? Suena como Te has rayado mucho, ¿eh? ¡PAA! ¡Mira cómo huele! Y me los voy a comer Pero, o sea, tragar ¿Cómo que no? ¿Toda? José, José ¿Toda no? Si te comes el plato ¡José dice que no! Si te comes el plato Y dejas Una Me como contigo una O sea, mira que ilusión Yo digo que no Porque Sé que no le gusta el picante A mí a lo mejor Yo me lo comería Porque me gusta el picante El sabor no Que pique no me molesta Venga, acabo estamos Pero sé que pollos le cuesta Está sudando ya Chavales Si me las como enteras ¡Jajajaja! ¡No quiero memes! Yo creo que tendríamos que llegar al mínimo a 50.000 likes, ¿eh? Aviso Venga, meto Tío, es que huele desde aquí Que felipas Va, 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 va ¡No! Hay que comenzarlo rápido Se me pica No puedo, no puedo Yo he de ti me has metido ya ¿Qué lees? ¿Qué lees? La lengua, la lengua, la lengua ¡Ja! ¡Ah! ¡Ja! 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 ¡Pues que vas a caldidad, tío! Si no ¡Chavales! Que hay que... Que... ¡Ja! Está picando la lengua Un puto error, eh ¡Ja! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Matadme, tío! ¡Matadme! ¡Ja! 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 trabaja de nada abajo abajo mirando el médico quería estar en la misma hostia estas a esa y ahora aquí lo iré a mí a mí a mí me voy a tener nada no ya no me hagan todo para todo el trabajo tiene todo lo que más trabajo tiene que gustar muy gorda detenido para eso es lo que no hay balón a los chicos a un vino y lo vamos a un poquito Ah Ah Pero La lengua me está matando se está hinchado Para hacer pollo y ahora enfocado y de chupar leo y todo vacilón y aquí la garganta clima de 50.000 likes y chavales hostia amistad en el tiro no pues en el momento claro con esta receta y hacemos los penaltis pero en vez de estas picantes picantes que hicimos las buenas las que pican 60 y apretes así que no le dejamos un like suscribiros a la campanita sólo todo ya estaba bien bueno lo próximo para que chaval ahora va a sacar todo aliento ahí la óptica la óptica hostia me 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 está o me arde la boca de los dios un pollo se me ha hecho corto el vídeo de tanto ver tu canal me van a recetar colirio que alivio para tu gloria si soy glorioso quédate a cristiano messi yo me voy con el pelo eso es mi trazo destroza el crack me he puesto zapas runner para el fútbol challenge y caminante y no pack el fifa es mi clan tengo la clase de zlatan en kfc y soy de los que más se la sacan no 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 no